Yo creo que el reto del presidente desde el Vista Langostura, cómodamente en sus vacaciones, a pocos días de Navidad, muestra un profundo desprecio por lo que todo esto significa. Por la lucha de los trabajadores, por la idea que hay otra economía, que no todo es el mercado, que no todo es la ganancia. Desconocer 15 años de lucha y éxito, que también hay que decirlo, son 15 años de exitosa gestión que los trabajadores de este hotel muestra lo que es este proyecto de marketing. Como estuvimos cuando sacamos la ley, vamos a seguir estando para sacar la cantidad de veces que haga falta, porque el agua es de los trabajadores.